El reforzamiento de Puebla presentó ya oficialmente el programa de mantenimiento asfáltico al que llamaron El Bachero. Habrá 20 cuadrillas que van a trabajar para atender los reportes que se generan en las diferentes colonias y en las juntas auxiliares de la ciudad. Además van a disponer de cuatro cuadrillas más que van a depender de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y estas van a trabajar de forma paralela atendiendo demandas ciudadanas. Para el reforzamiento del programa se van a invertir 25 millones de pesos, se van a firmar 10 nuevos contratos con empresas poblanas con lo que se van a contar con dos cuadrillas por contrato. La presidenta municipal Claudia Rivera invitó a los ciudadanos a realizar reportes de las calles que requieran Bachero a la cuenta que está apareciendo en Facebook, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, así la buscan. Vía telefónica pueden llamar 072 y por Twitter a la cuenta arroba Infrapue. Así que todos los que se encuentren baches en su camino, que somos todos absolutamente en Puebla, pueden reportarlos para que aplique este programa llamado Bachero.